China ha urgido a India a que retire a los guardias fronterizos que cruzaron la frontera e ingresaron en territorio chino. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China pronunció estas declaraciones en una rueda de prensa e instó a India a que contribuya a la paz y la estabilidad regionales. Como ya hemos señalado, guardias fronterizos de la India cruzaron la frontera reconocida por ambos países e ingresaron en territorio chino. Esta situación es totalmente diferente a anteriores incidentes entre tropas fronterizas de las dos naciones registrados en fronteras no definidas. China ha presentado gestiones solemnes ante la India. Confiamos en que la parte India respete los acuerdos fronterizos históricos y la integridad territorial de China y que retire a las tropas que cruzaron la frontera para así mantener la paz y la estabilidad regionales.